La advertencia de las autoridades fue clara, poner tras las rejas a todo aquel que tuviera una cuenta pendiente con la ley. En las últimas horas, más de un centenar de presuntos pandilleros fueron capturados en operativos simultáneos en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Sonzonate, Aguachapán y Santa Ana. Entre los detenidos figura William Recinos, alias el Hellboy, un corredor de la Mara Salvatrucha, quien habría atacado a elementos de seguridad el pasado 19 de enero. Una patrulla JECAC desarrollando la actividad de patrullaje en lo que es por la colonia Los Girasoles del municipio de Aguachapán. Se encuentra con un grupo de pandilleros reunidos, estos huyen y se genera un intercambio de disparos con la patrulla. Con estas capturas se resuelven varios casos de homicidio, entre estos los cometidos en contra de policías y de un custodio que elaboraba en el penal de Izalco, en Sonzonate. De los que son José Roberto Pérez Carías, alias El Indio, pandillero de la MS, Ronald Isaías Valencia Aguilar, alias El Chufle, quien en su condición de cabecilla, principal responsable del hecho, y Emerson Ahmed Arias Pérez, alias El Pirulo. Serán procesados por homicidio, agrupaciones ilícitas, privación de libertad y extorsión. A los imputados también se les incautaron varias armas de fuego, vehículos y motocicletas. Se ejecutan diferentes órdenes de detención administrativa, esperando también encontrar ciertas evidencias para poder atribuir otros delitos con hechos. En las próximas horas, más reos serán intimados en las diferentes cárceles del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Gracias.